Y en este primer día de vacunación de los menores hemos salido a la calle para conocer la opinión de los padres y madres sobre esta iniciativa. La mayoría de acuerdo con ella, vean. Con una incidencia disparada desde hace días ha arrancado la vacunación de los menores de 5 y 11 años en los colegios, una medida con la que se espera atajar el aumento de casos. Ya que estamos los adultos vacunados, pienso que también los niños deben de tener esa vacunación. Hay muchas aulas que están confinadas porque los niños también se contagian. Cuando ellos se ponen enfermos, todos los que estamos alrededor nos ponemos a temblar, porque también podemos enfermar nosotros. A ver si con ayuda de esa vacunación podemos un poco mejorar la situación. Para algunos padres se debería haber empezado mucho antes con los menores. Antes los tenían que haber vacunado bajo mi punto de vista, porque se relacionan mucho con su abuelo, porque aquí la mayoría vienen los abuelos a recogerlos y eran el grupo de riesgo que más ha caído. Y vamos, tenían que haberlos vacunado muchísimo antes, no haber esperado a este punto. De hecho, en la Comunidad Valenciana hay un alto porcentaje de padres que ya han firmado la autorización preceptiva para que los menores puedan recibir la vacuna. Yo tengo un nene de 6 años y lo voy a vacunar, sí. Pues porque creo que es una manera de protegernos todos. Ahora mismo los niños que no están vacunados son los más vulnerables a coger la infección, el COVID, y además pueden transmitirlo a las demás personas si todos tenemos alguna persona vulnerable en casa. Estamos teniendo alrededor de un 60% o entre un 60% y un 80% de autorizaciones presentadas por los padres, que son unas cifras que consideramos adecuadas teniendo en cuenta todas las situaciones que hay. Aproximadamente entre un 60% y un 80%, dependiendo de los centros, es lo que nos están informando que se están recibiendo las autorizaciones en los colegios. Pero lógicamente todavía estamos en una fase de recogida de autorizaciones y que seguro que irán aumentando a lo largo de estos días. La premura es evidente, hemos tenido que trabajar deprisa como en tantas ocasiones dentro de la COVID. La otra alternativa era habernos esperado a otros momentos y nos parecía más oportuno el ofrecer las vacunas cuanto antes a los niños, como se han hecho con todos los colectivos cuando hemos dispuesto de vacunas. Pero en principio no están habiendo grandes problemas. Aunque también hay padres que a pesar del riesgo de continuar propagando el virus, son reticentes a la vacunación de sus hijos. Me parece un auténtico despropósito que quieran ponerle una vacuna, que es un producto en fase de experimentación, que primero no es una vacuna y se la quieran poner a los niños sabiendo que tiene efectos que son adversos para su salud y a todo el mundo no se le puede poner una vacuna. A todo el mundo no se le puede recomendar una espinera porque puede causar efectos muy adversos sobre la salud de las personas. Y en los niños pienso que no se deberían de tocar. Si las autoridades sanitarias las aconsejan, yo creo que todo el mundo tiene que seguir las instrucciones porque además da en beneficio de todos. O sea, menor circulación del virus, más rápidamente recuperaremos la normalidad. No tiene sentido llevarle la contraria a unas vacunas que han salvado tantas vidas, estas y cualquier tipo de vacuna.